vamos a decorar dos latas de leche este vídeo es una colaboración con la tienda online bibi craft os dejaré todos los enlaces a los productos utilizados abajo en la descripción del vídeo y también un código de descuento vamos a decorar dos latas de leche lo primero que hago es quitarles el filo aunque es un filo que no corta es un filo irregular y así queda más bonito además queda más higiénico porque podemos quitar todos los restos que se quedan debajo de este filo yo lo hago con un abrelatas que deja el filo liso voy a hacerle una tapa tengo estos dos círculos que miden lo mismo que el diámetro de la lata y uno más pequeñito para que haga de tope vamos a pegar entre sí los dos más grandes y luego con cola vinílica y luego voy a pegar el más pequeñito yo estoy utilizando madera contracolada pero podéis hacerlos perfectamente de cartón voy a pintar con pintura latiza porque es un tipo de pintura que no necesita imprimación y podemos usarlo directamente en múltiples superficies como puede ser esta madera y también la lata voy a aplicar la pintura con una esponja toquecitos voy a pintar tanto el interior como el exterior he tenido que dar varias capas para que cubriera perfectamente sobre todo en el exterior para que no se vieran los dibujos originales de la lata hemos pintada la lata vamos a decorar voy a hacer dos decoraciones voy a decorar con esta servilleta le voy a quitar las dos capas blancas y voy a recortar dos motivos para decorar la zona de la lata con un pincel húmedo vamos a marcar por donde queremos recortar y luego recortamos con la mano lo hacemos así porque así se va a integrar muchísimo mejor la servilleta lo que hacemos es afinar el borde además creamos una pelusa alrededor que hace que no se note el corte voy a pegar la servilleta con barniz al agua aunque también podéis utilizar pegamento para decoupage yo lo que hago es aplicar el producto bastante producto porque así me aseguro de que las pinceladas son suaves y no vamos a romper la servilleta empiezo en el centro de la servilleta y voy haciendo movimientos hacia afuera porque así arrastramos las posibles burbujas y arrugas otro trozo de servilleta igual lo pegado al otro lado así nos queda completamente decorada la parte de la lata vamos a repasar muy bien los bordes porque luego tenemos que lijar y si no están bien pegados a la hora de lijar levantaríamos la servilleta aprovechando que tenemos restos de barniz en el pincel acabamos de barnizar la lata para la lata coloco el trozo de servilleta encima y voy aplicando el barniz o pegamento para decoupage del centro hacia afuera como he dicho antes yo utilizo bastante producto porque así me aseguro de no rascar con el pincel sino de dar pinceladas suaves también es importante utilizar un pincel con cerdas suaves antes de dejar secar repasamos los bordes de la tienda bibi craft me enviaron estas mil bolitas de madera que por supuesto voy a utilizar y ahora mismo voy a utilizar tres una grande la más grande que es este tamaño y luego otras un poquito más pequeñas las más pequeñas de este lote tienen este tamaño son súper pequeñitas he pintado las bolas de madera con pintura latiza en color rosa vintage y ahora estoy dando unos toques de blanco en pintura acrílica para darles un aire envejecido como las rosas de la servilleta que estamos utilizando una vez seca la pintura vamos a barnizar y también barnizamos por supuesto la tapa con este alambre vamos a hacer una manija también es de bibi craft y tengo de tamaño 15 y tamaño 18 es decir de un milímetro y medio y de un milímetro de grosor voy a coger voy a cortar un trozo de 20 centímetros del alambre del 15 y pongo en medio las tres bolitas ahora voy a hacer un tope cojo el otro alambre el más delgado y unos tres centímetros y voy dando vueltas primero de un lado de un extremo del alambre y luego del otro porque así es más fácil dar vueltas una vez hemos dado todas las vueltas posibles con unos alicates las juntamos para que no estén separadas y quede más bonito lo hacemos por los dos lados y luego esas puntitas que han quedado sueltas las vamos a achafar porque además de que queda feo es peligroso porque no las podríamos clavar una vez lo tenemos todo arreglado lo que vamos a hacer es juntar con la bolita porque va a ser el tope y apretamos bien con los alicates hacemos lo mismo en el otro lado lo vuelvo a explicar y así queda más claro cogemos un trocito de alambre el de 18 de unos tres centímetros y damos vueltas por ambos extremos del alambre juntamos las vueltas apretamos las puntitas que nos hayan quedado así sueltas y una vez está bien lo pegamos a la bola y apretamos para que sea el tope y no se muevan las bolas ahora voy a añadir otro trozo también de 20 centímetros y con el alambre del 15 y lo vamos a juntar igual con un trocito de alambre más finito yo he dejado como un dedo más o menos de distancia y lo mismo a ambos lados apretamos para que no se mueva y ahora vamos a hacer otra otro enganche dando vueltas y dejamos como un centímetro por lado ahora vamos a doblar por aquí y así hacemos la forma de la manija y las dos puntas las vamos a separar y vamos a hacer una espiral cogiendo la punta y haciendo un movimiento de círculo porque lo vamos a atornillar así hacemos dos orificios justo para que podamos poner los tornillos cogemos de la punta y hacemos el movimiento circular hacia adentro y esto va a ir atornillado a la tapa voy a utilizar estos tornillos de bb craft que son súper pequeñitos y van súper bien para estas manualidades colocamos el tornillito además es color bronce queda muy chulo justo en los circulos que hemos hecho con el alambre y vamos atornillando y así nos queda nuestra manija que hemos hecho con el alambre y con las bolitas de madera voy a poner una cinta de jute que mide unos 6 milímetros justo para tapar esta parte de la tapa con un mechero le quitamos los pelitos y ya tenemos decorada la primera lata que nos ha quedado muy romántica y hemos hecho la manija con alambre al hacer nosotros la manija la podemos personalizar como queramos sobre todo con las bolitas de madera y queda decorativo y súper útil para guardar cosas ahora vamos a hacer otro modelo tengo esta servilleta que es muy larga lo que voy a hacer primero es quitarle el borde para que no se vea este borde tan recto lo mojo con el pincel y con las yemas de los dedos voy haciendo pellizquitos sólo lo hacemos en este borde porque la servilleta se expande cuando la pegamos entonces no sabemos exactamente dónde se va a acabar de pegar la servilleta yo lo voy a hacer con pegamento para decoupage o con barniz en este caso yo voy a utilizar barniz al agua y lo primero que hago es pegar el borde de la servilleta así lo tengo sujeto siempre dejo un margen de servilleta por arriba y por abajo porque se nos puede mover mientras vamos pegando y luego ya así aplicó el pegamento del inicio hacia afuera para ir pegando la servilleta pongo bastante producto para que se vaya adaptando a la forma de la lata no hemos llegado al final con un pincel húmedo recortamos lo que nos haya sobrado de servilleta y acabamos de pegar el final con el principio antes de dejar secar repasamos los bordes para que estén bien pegados y aprovechamos y barnizamos la lata para decorar la tapa ponemos el trozo de servilleta encima y aplicamos el barniz del centro hacia afuera una vez seco lo vamos a lijar así vamos a cortar justo a ras la servilleta apoyamos la lija en el borde y vamos lijando en el caso de la lata hay que tener cuidado de no lijar la pintura pero si lo hacemos no os preocupéis porque luego se puede pintar en la lata lijamos los dos bordes aquí no voy a hacer manija le voy a poner directamente este asa metálica y voy a poner los otros tornillos que son más pequeñitos porque así tengo que atornillar menos y así nos ahorramos el trabajo de hacer la manija también le voy a poner en el borde esta cinta de yute y así nos ha quedado este otro modelo también muy bonito en tonos lilas con las florecitas y también tiene alguna mariposa y con esta asa metálica de baby craft que creo que queda precioso en la descripción del vídeo también os voy a dejar el programa de youtube que tiene para canales que tengan a partir de 100 suscriptores pueden aplicar para que les manden productos